Yo creo que fuimos muy inteligentes grupalmente, bachitamos el espacio de ellos y pudimos ahí atacar juntos, así que fue un pelotazo con el tira Chanti y yo creo que pudimos abrir el marcador y espero que cuidamos después. Fue un muy buen gol y no solo por tu definición, también la habilitación. Sí, yo creo que Chanti me dio que yo partí habilitado y la tiró. Yo creo que cuando dura el quiero que no me quede otra que ya se la con el río y bueno, gracias a ver el show y contento con nosotros. Tienen un buen poderío ofensivo San Cristino, vos también es más fácil. Si me trae el canto hacia adelante en parte también es la base para que lleguen obviamente a la última fecha por la venida del tipo. Sí, tenemos los chicos que están metidos muy fan con esto. Yo creo que todo el día a día que venimos trabajando estamos convencidos de lo que queremos y se reflejan los puntos que tenemos. Yo creo que llegamos a 40 puntos muy buenos, es un torneo muy difícil que este y bueno, hay que darle mérito al grupo que grupalmente estamos teniendo bien. El objetivo es obviamente salir campeón, pero más allá de lo que pase el próximo fin de semana, la persona ha hecho una muy buena campaña y es por eso que llega hasta la última fecha con chance. Sí, la verdad que sí y bueno, lo importante es lo nuestro que llegamos con chance también y hay que esperar el último partido y hay que hacerlo de la mejor manera como lo venimos haciendo y convencidos de los trabajos que vivimos haciendo día a día nosotros. Si ustedes van con independientes, de local, de Colón de San Justo va a estar felicitando a Teñigo, van a hacer fuerza también por el conquistador. Yo creo que cada uno hay que hacer el partido suyo, hay que sacar adelante nosotros el partido nuestro y bueno, si se da el resultado, bienvenido sea. Nosotros muy contentos por lo que acabamos venimos haciendo y yo creo que si tiene que ser para nosotros lo va a ser. ¡Gracias!